Van a sobrar chingadazos pa' cumplir con mi deber Van a sobrar chingadazos pa' cumplir con mi deber El cargamento que llevo por nada doy de perder Conmigo va un ayudante, mi escuadra de alto poder Dicen que pa' los cabritos habemos otros más grandes Y si quieren detenerme, conocerán a su padre Si me tapan el camino, les voy a hacer un desmadre La muerte a mí no me asusta, a todos nos va a llegar Cada quien tiene su tiempo pa' la vida disfrutar Ese es mi gusto y ni modo, nadie me lo va a quitar Y que se oiga bonito como Manuel López Y puro pa' delante Traigo un motor arreglado, yo no cargo chingaderas Qué bonito me responde cuando he pegado carrera Ya son muchos federales Que han tragado polvaderas Si en esta nada me falla, voy a agarrar la parranda Y allá en mi lindo ranchito, tendrá que sonar la banda También iré con San Judas Ya se lo ofrecí de manda Si algo me saliera mal, por culpa de algún dedazo Voy a pelearles de frente Me da, no les doy trabajo Algo si les aseguro Van a sobrar chingadas